Salmo de Aré para ti Señor Salmo 21 correspondiente al quinto domingo de Pascua, ciclo B El Señor es mi alabanza en la gran asamblea, tono gregoriano 6 El siguiente Salmo corresponde a la versión del leccionario peruano que se utiliza también en Bolivia Un like para nosotros será de gran ayuda Empecemos El Señor es mi alabanza en la gran asamblea El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Cumpliré mis votos delante de sus fieles Los desvalidos comerán hasta saciarse Alabarán al Señor los que lo buscan Viva su corazón por siempre El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe En su presencia se postrarán las familias de los pueblos Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba Ante Él se inginarán los que bajan al polvo El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Y hará vivir para Él Mi descendencia le servirá Hablará del Señor la generación futura Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer Todo lo que hizo el Señor El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Amén Maycia Amén Gracias.